Música 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 Guys makan semua ya guys ya Makan semua ya Aku yang ngeplok loh guys Makan cuy Lantan guys Makan guys Sayang enak dulu aja ya Tapi Terus udah bikin nikmatin sama posisi yang ngegas Ini oke Gak apa-apa lu gue kan, aku yang nantep dong Cocok Dari rasa pentolnya Itu kenyil-kenyil 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 kayaknya Belum-belum Belum-belum Belum kadal tau Belum kadal Kita nyobain yang ini somai Ini somai ya bro? Kenapa somai? Oh iya iya sih Pak mau enggak pak? Mampun dereng gini Mampun 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 Itu sebuah Kayaknya Ciro Ohh Wow Gak 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 tu me queda esta par de mesas ¿Oh? Ya vamos ¡Más padre! Al канatito ¿Qué pasa si no? ¡No a un lado! ¡Lean al menyan más! ¡Mari sila! ¿Más padre? ¿Tiene la panía菜? ¡Ah, me importa! ¿Qué pasa si no? ¡Máquan, guys! ¡Máquan, cuy! ¡Hm! ¡Jadina es muy bien! ¡Hm! 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 buah, Jidul Habi di Indonesia keambi kembali Apa kembali apa? Aku lalih bahasa korea penelitian Tapi kayak di bawah bahasa korea ketika temenmu di korea begitu sama-sama pulang bagaimana untuk bertemunya apa kembali apa? Oh, kembali apa ya. Aku cumpul eleng ya? Eleng Jadi, ya sel carretera en la del nero como un pues siempre sep�ó entonces en lo que se encont� pero después de la estación en la zona de parte para conseguir en la turón si se muestros y también en el mundo 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 entonces para todos los que de la edición ¿Dónde está? Entiendo ¿Cierto sepoc banana? Mamalyse de la bahasa Blech Sarاulip Compa Chau. La verdad es que es que este es muy delicioso. Sí, pero es que más que más que más que más que más que más que más. Siempre, está muy delicioso. ¿Como que más que más? Sí, caro que más que más que más que más. ¡Dó, lo que es hora, lo que más me gusta, más que más que más. Lo que más que más 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 que más más. Sí, pero cuando me encuentras en tu casa, no hay que tener en tu casa. llaman mWa Oh Existen en laена Ya Allah La me dice mas Te disinformación GANTEN Ganteng Yo como sehidran Lo partí Ganteng La me dice Para ahora yo me he visto que hace un poco se me dio un poco mi piñada, es que me dio un poco un poco es que me dio un poco ¿coba ya? no, 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 no es que me da disfrutar de nuevo se me da disfrutar de nuevo el huevo es que me va a tomar en el chaco es el que más grande ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? ¿Muchas? ¿No es un poco más? ¿Listo? ¿Qué tal todo lo que sea? ¿Te gustó? ¿Me gustó? ¿Aquí? ¿Nos lo que pasa? porque la verdad la verdad pasa tiene una grade tú la palabra te dirige te dirige porque él 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 Lo pasamos Lo pasamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡formed y dicelo antes! ¡Mantap! ¿T Sherryrea las calaras y te pare das? Dem Aperci fondo pues me mando me mandoles De agarras que me laiamo I cobracepantes ¿28? Le Peterson ¡Que! Irmón si, lo meto por quedas si, mírate, eso especial Yo yo ngomlo yo soy yo hablado en Corea no hay no tiene indonesia es lo que hay yo soy de gil y es lo que es la ley sin este paso es de gana es de gana lo que es? es de gana y lungas 3 lo haces que? lo haces más de gana es como ¿qué? yo arren ¿crees que haces? no se necesito repot aquí, ¿qué quieres? ¿qué te parece, te haces? ¿qué hacer? no se engancha pero.. si, ahora en suave, ¿qué te va a comer? ¿gomas de harina? ¿entendés? ¿ají pamungkas ¿no? ¿por qué sé? vamos alas no tengo ninguna funcionando la llen No, 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 no. ¿Vale? Lo tu lo que va a salir Basta la gente Como dicen Tienes que más a ser Las que más ¿Qué es que más? cuando nadie se conocen se ríen ¿no? ¿no es eso? ¿no? ¿no? entonces, ¿no? ya wey segitu dulu guys ya ini keseruan sesama temen TKI Korea mantan ya bro kita ya mantan aja mantan TKI semoga buat temen-temen yang masih TKI begitu pulang biar repart sukses bisa ketemu dengan kita oke guys jangan lupa like, share, subscribe jangan lupa komen-komen thank you bye bye jangan lupa tonton juga Adi Anak thank you bye bye guys selamat menikmati